Llegamos ahora al contenido 3.11, problemas de la unidad, en este caso sería la unidad número 7. Bueno, vamos entonces a iniciar. Resuelve los siguientes problemas utilizando la estrategia de conteo que consideres más adecuada. Se pintan los 5 cuadros de la figura con los colores rojo, verde y azul, de modo que dos contiguos a la par uno del otro tengan diferentes colores y no se requiere utilizar todos los colores. Determina de cuántas formas se pueden pintar en cada caso. Literal A sin restricción, literal B simétricamente y literal C solo verde y azul. Bueno, aquí tenemos los 5 cuadrados donde hay que colorear o donde los que hay que pintar. Vamos al caso literal A donde sin restricción. A la primera casilla se le puede dar cualquiera de los 3 colores, ya sea rojo, verde o azul. Luego, a la segunda, puesto que debe ser de un color diferente a la primera, se le puede dar cualquiera de los 2 colores. Ya, en el primero tengo 3 opciones, ya en la segunda solo tengo 2 opciones restantes. Para la tercera no se le puede dar el color de la segunda, pero ya se puede utilizar la de la primera. ¿Estamos? Por lo que también tendrán 2 opciones, ¿estamos? La que hace falta más la que yo puedo repetir el que puse de primero. Y en las casillas sucesivas habrá siempre 2 opciones para los colores. Por tanto, por el principio de la multiplicación, el total de maneras para pintarlo es 3 por 2, por 2, por 2, por 2, y el resultado que nos da es 48. ¿Estamos? Ok. Vamos entonces para el literal B simétricamente. Fíjate bien. De manera análoga, el literal 1A, la primera casilla tendrá 3 opciones, pero la última casilla queda determinada por dicho color. La segunda casilla tendrá 2 opciones y determina el color de la cuarta casilla también. Y la tercera casilla tendrá 2 opciones. Por tanto, el total de maneras de pintarlo simétricamente sería 3 por 2 por 2, que sería igual a 12. Y vamos al literal C, solo verde y azul. Muy bien. Tomando solo dos colores, la primera casilla tendrá 2 opciones. La segunda solamente el color alternativo. La tercera tendrá el color alternativo a la segunda. Y así, sucesivamente, solo habrá 2 opciones. 2 por 1 por 1, ¿verdad? Entonces, que sería igual a 2. Aquí te dejo cómo se planteó en el caso del literal A, del literal B y del literal C. Vamos entonces con el caso número 2. Determina el número de filas compuestas por las cifras 1, 2, 3, 4 y 5, y no repetidas. Y de modo que en los dos extremos hay números impares. Bueno, vamos entonces a resolvernos. Se cuenta con tres números impares. El 1, el 3 y el 5. Entonces, el primer extremo tendrá tres opciones. Y el otro tendrá dos opciones. Luego, para las posiciones centrales habrá 3, 2 y 1 opción respectivamente. Por lo tanto, utilizando el principio de la multiplicación, el total de filas sería 3 permutación 2 por 3 factorial. Y acá realmente nos da 36 el resultado de multiplicar 3 permutación 2 por 3 factorial. Ahora, acá te dejo la explicación. Como nos dice acá, el primer extremo tres opciones y el otro va a tener dos opciones. Luego, para estas opciones centrales, 3, 2 y 1. Para el caso 3, vamos a leer y nos dice En un país que tiene varios aeropuertos, una aerolínea ofrece vuelos que conectan cualesquiera dos aeropuertos de dicho país. Sí se sabe que la aerolínea realiza 42 vuelos diferentes que conectan dos aeropuertos diferentes en cada vuelo. Determina cuántos aeropuertos tiene dicho país tomando en cuenta que el viaje que conecta un aeropuerto A con un aeropuerto B se considera diferente al viaje que conecta al aeropuerto B con el aeropuerto A. Bueno, veamos entonces. Tomando como N la cantidad de aeropuertos, el total de viaje que se pueden hacer con N aeropuertos es N permutación 2. Para iniciar el viaje hay N opciones y para completarlo N-1 hay opciones. Y esto debe ser igual a 42. Luego, trabajando la expresión N permutación 2. Recuerda, se sabe que la aerolínea realiza 42 vuelos distintos. Bueno, entonces, trabajando la expresión N factorial sobre N-2 factorial, ¿a qué va a ser igual? Recuerda que arriba, como es N factorial, sería N factorial por N-1 factorial por N-2 factorial. Y ese N-2 factorial se elimina con este N-2 factorial. Recuerda que arriba es N factorial, que si seguimos, sería por N-1 factorial por N-2 factorial. Y ahí se elimina con esto. Entonces, ¿qué nos queda? N por N-1. ¿Ya? N por N-1. Porque nos quedó arriba N por N-1 por N-2 factorial. Ahí está el detalle. Y esto es igual a 42. Multiplicamos N por N-N cuadrado. N por N-N menos N. Y 42 se traslada al otro miembro y me queda negativo. Factorizamos. Entonces, nos quedaría N-N, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de N al cuadrado. Menos y menos por menos da más. Menos y menos por menos da más. Los números que he multiplicado den menos 42 y restados me den menos 1. Y esta sería menos 7 y 6. Igualamos a 0. Este me quedaría N igual a 7. Y este sería N igual a 6. Por lo tanto, la ciudad tiene 7 aeropuertos. El valor positivo se toma en cuenta. Vamos al caso 4. Una rana se ubica en el escalón 10 de unas gradas. La rana se mueve un escalón por salto. Hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuántas formas existen para que la rana en su décimo salto quede en el escalón número 14? Entonces, la rana debe subir 4 escalones. Si da por saltos hacia arriba y saltos hacia abajo. Es decir, si da x saltos hacia arriba y y saltos hacia abajo, se debe cumplir el sistema de ecuaciones. Lo representamos de esta forma. x más y es igual a 10 cuando salta hacia arriba. Y x menos 4, x menos y es igual a 4. Entonces, de donde se puede determinar que x es igual a 7, y es igual a 3. Mira, 7 más 3 es 10. 7 menos 3 es 4. Entonces, se dan 7 saltos hacia arriba y 3 hacia abajo. Por lo tanto, el total de formas en que puede llegar la rana hasta el escalón 14 es 10, combinatoria 3. Y a esto nos da el resultado de 120. Vamos ahora a determinar de cuántas formas se puede ir por la ruta más corta en las condiciones siguientes. De a hacia b pasando por p, de a hacia b pasando por q, y de a hacia b. Bueno, vamos al caso de literal a. El total de caminos de a hacia p, mira, de a hacia p, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. 4 más 4, combinatoria 4. Y para llegar de p a b, de p a b sería 2 más 1. Ahí está, combinatoria 2. Caminos, por lo tanto, por el principio de la multiplicación se tendrá que el total de caminos sería 4 más 4 es 8, ¿verdad? Combinatoria 4 por 3, combinatoria 2. Y esto es igual a 70 por 3, 210. De a hacia b pasando por q, de a hacia b pasando por q. Fíjate bien, de manera análoga a literal a, se tendrá el total de caminos 8, combinatoria 3. En este caso, veamos. En este caso, por 3, combinatoria 3. Fíjate, 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 más 3 es 8, combinatoria 3. Por, en este caso, ahora, pasando, dice ahí, por q. 1, 2, 3. 3, combinatoria 3. Entonces, sería 56 por 1, que es 56. Y de a hacia b. Para llegar de a hacia b, solo hay dos casos, pasando por p o pasando por q. Y ambos casos no ocurren simultáneamente. Por tanto, por el principio de la suma, se tiene que el total de caminos es la suma de los resultados del literal a y el del literal b. Es decir, 210 más 56, que sería 266. Demuestra que 15 combinatoria 0 más 16 combinatoria 1 más 17 combinatoria 2 más 18 combinatoria 3 es igual a 19 combinatoria 3. Bueno, te dejo acá el resultado, la respuesta. Esto es igual a 16 combinatoria 0, más 16 combinatoria 1 más 17 combinatoria 2 más 18 combinatoria 3. Y esto, a que es igual a 17 combinatoria 1 más 17 combinatoria 2 más 18 combinatoria 3. Y esto es igual a 18 combinatoria 2 más 18 combinatoria 3 igual a 19 combinatoria 3. Ahí te lo dejamos. Entonces, gracias, chicos, por estar pendiente del canal de Profjet.